Para la escuela normal es un orgullo recibir nuevamente en nuestras aulas a la promoción 68 que cumple 50 años de egresados. Es muy hermoso que vuelvan otra vez a la que fue su casa en años atrás. Habría que hacer algo más sistemático y continuado con los egresados, ¿no? Sí, veo que yo hace muy poco que estoy en la gestión de la escuela normal, pero por las plaquitas, año tras año se viene repitiendo esta situación de que los egresados quieren dejar su impronta de los 50 años o de los 25 años en las paredes de la escuela. Y este grupo de jóvenes todavía que quieran volver a la que fue su casa de formación, que los formó para la vida futura. Son los 50 años de egresados, como dijo la directora antes, de modelo 68, digamos, de maestro. Sí, habitualmente nos hemos venido reuniendo, a veces unos, a veces otros. Una cena que hubo muy linda fue en los 25 años y hoy, por ser los 50, como que ha tenido una convocatoria, que han venido compañeros de diferentes lugares. Así que estamos todos muy contentos. ¿Y hay o existe alguna asociación de exalumnos que esté en funcionamiento en el normal? No, no que yo esté en conocimiento. Entonces, alumnas de esta promoción, que hoy cumplen 50 años este año, pero que se han hecho un viajecito más o menos corto para venir a la fiesta, ¿cómo es? ¿De dónde vienen? De Madrid. ¿Están viviendo allá asombros? Sí, sí, del año 85. Ahí nomás. Yo también de España, de Madrid, desde el año 90. ¿Y siguen siendo tan amigas como cuando estaban en la escuela? Igual, igual, esperando con ansiedad que llegue cada año para juntarnos. Y este tan especial, de los 50, que es impagable. ¿Han venido siempre, todos los años? No, yo hace 50 años que no, me reúno con muchos compañeros. Mira, o sea que hoy la emoción. Sí, sí, inmensa. Yo sí, yo vengo todos los años. Así que me encuentro con muchos de ellos, pero hay otros que no nos hemos visto en 50 años. No, 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 no. Bien, no, 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 no.